Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Málaga y Granada que se dedicaría al acopio de importantes cantidades de hachís y marihuana que posteriormente hacían llegar a Italia en camiones de doble fondo. En la operación límite han sido detenidas seis personas, cinco de origen albanés y otra española, por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, entre otros. Según han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga, todos han sido ingresados en prisión.